de este este y rápidamente bruno bala están haciendo buenas rotaciones loco pero también está en medio donde sea que se hagan la espalda y la espalda y la espalda y que no es que se rayó donde está el ct ahora porque el rsg no viajó por eso es que van a 100 de pin sí bueno es bueno igual es bueno igual a ver solamente que no pero hay que entrar de que entrar de ese que entrar tarde hay que matarse primero y después entrar y yo estaba moviendo para rotar se va a mover para rotar el problema es que el problema es que el rato tan rápido a veces hay que tener un poquito mira que todavía está respondiendo loco es un rio pero todos vamos a sacar de su bien bueno, ahora va en el ruso famoso loco para atacar el centro finalmente en el ruso acaso viene papá se presentó la espalda la espalda la espalda cuando salió opa opa está flaco la gente yo no lo vi diciendo eso bueno, lo están queriendo mucho solo que cuando vuelva a su país ya no va a poder jugar más el juego bueno, desde antes no puedes jugarlo ya se recalentó ahora o sea, ni vuelve mejor, si quieres estoy jugando a puches no, no vuelve, no está más que en la play store cuánto peluche qué buena ley va otra, va otra action, action estoy siempre la familia está cayendo no lo tenemos en la pantalla pero está cayendo deberían haber invitado a Alpha 7 y NF o Ryze ellos ya invitaron a Alpha 7, loco y a Vigatron ahí está las confirmaciones, entonces aguardemos a ver que perderse Bruno murió qué pena oh dios, señor para mí problema de comunicación adentro ya eliminaron a Atom que también es esa parte de paciencia ahí calmado todo el mundo esperemos un poquito eliminaron a Atom ya no, loco, no me digas eso no necesariamente la zona sierra tiene que ganar una posición y eso creo que es lo que está pasando o sea, están cerrando y quieren ganar la posición y otros ya la tienen entonces tienen que esperar que alguien proponga si no, las espaldas no estaban limpias y bueno mala suerte Donuts por acá se va a ir también F en el chat, loco, por AT7 que ya no creo que vaya a poder hacer mucho en el otro lado de la tabla 52 que es de los equipos más chotos del torneo contamos con ST bueno, yo cuento con ST y digo que D aunque sea de de los más cercanos de de Sudamérica espero que D termine en el primer texto de la tabla así para que Alpha 7 no se quede riéndose porque yo vi que a Cajillo ayer cuando se acabó el primer día subió un de estos para que le hagan preguntas pero con la carita riéndose así que ya ustedes saben el porqué lo hizo justamente cuando se acabó el torneo así que el que no le llegó a eso usted está lento de que se lleve a otra partida vivo KD que se ganó en el mapa de Sanhawk ahí eso me ¿en qué marca de celular están jugando? me imagino que un Android que se yo loco pero no es un OnePlus ni nada de eso y bueno, cuando estábamos en uno de los equipos siempre lo hablábamos o sea, me gustaba mucho el late obviamente en otros juegos de FPS y eso simbolizaba que tenías que entrar con 15 17 segundos de tiempo y entrar un site con poco tiempo te mata obviamente igual aquí en este juego y me acuerdo que cuando alguien nos decía algo que no se podía le decíamos mira ya que tocate las bolas o sea, mientras que estás ahí aguantando o sea, quédate quieto quítate el celular o sea, quítate el mouse de la mano entonces si te incomoda tanto y tenés que moverte porque ahí hay impaciencia pero a veces es mejor rascarse las bolas en serio literalmente y esperar un poco que salir corriendo y entregarte ahí obviamente y eso es lo que está faltando esto me gustó hicieron todo bien y faltó solamente esa parte de paciencia como que esperemos un poquitico y vemos por dónde nos metemos porque si esperaban se les abría el camino uuuh si esperaban se les abría el camino ojo pero Magrelín y Adrián papá claro vamos a ver ahorita fue Cielo y Adrián ganaron la partida a Sanjo pero para mí el problema me gusta la consistencia que está teniendo Vivo Kedy tienen 7 kills o sea, que Vivo Kedy no fue a lamer bolas eh no fue a lamer trasero para allá si es que están del lado del carro o sea, apenas cierran las zonas se están montando no sé si están Xperia es la marca oye, es la primera vez que tú has hecho eso o sea, no esperan mucho que opinas en la Texas se va a Atom después de la pelea se va a Atom después de la PNW se marcharon que va a caer muchachos va a caer el jugador de CTE que igualito va a sacar algo de puntos puede ser loco porque recuerden que lo vimos con alfa 7 ¿no? así que puede ser que ese gato vuelva alfa 7 o maybe no o se cae el mismo Atom pero este es el último año de Senatexa jugando competitivo si no me equivoco que resiste Action se terminó para el Seed War pero en este match van a poder sacar más que Regan así que van a alejarse de algo me queda Morph me queda Soul me queda Langone bueno Nick McGalaxy será el que vuelve a meterse en torneo ayer Nick McGalaxy empezó a jugar bien en el final ya empieza a mostrar que tiene más resistencia y el cansancio el equipo irá aquí profesor sí, sí, sí ahí llegó Canaya saludos a Canaya que ganó un torneo Hyper Front se sacaron un montón de dinero así que viene ahí Canaya clave Canaya haciendo los movimientos que tenía que hacer hasta hoy escucho a esa marca y bueno dice ¿qué dice Nick? es la primera vez que escucho yo mamita se llama mal con Nick se llama sí, es que Canaya yo lo conozco gracias a dios así que bueno, bueno se tiró uy, qué bueno estaba pasando por este lado Team Soul que parece ser que quiere ponerse serio ay grita la gente le está pegando a Marfor acá también está D1 que puede ser que la gane también y todavía nos queda la gente vivo ¿no? todavía está vivo por aquí vivito querido todavía nos queda con dos jugadores ¿puedo decir que está vivo entonces? no, bueno rebrote de comedia atención bueno, por eso te kickaron de Team Queso por eso te sacaron fácil yo también te hubiese sacado Nick después de eso te hubiese llamado no empiezo a entrar no no hombre no era un problema dije él ni de estilo de juego sino que no allá está Adrián y Magdalena allá saluda, saluda muchachos ay, saqué la cámara eh, pero bueno hay que esperar que saquen este Swamp que está aquí arriba qué dolor de huevo también con ese muchacho con el niño que sigue aguantando y nada nada otra partida buena otra partida buena esto sí nos contenta a cena se iría a INF por Dios no al lugo ahí no lo van a aceptar a ellos sí, sí, va en un mano a mano contra back to back ¿no? el equipo norteamericano me parece que van a quedar entre las últimas posiciones ambos teams se dice por ahí la ecuación que si queda Adrián en la partida tiene que hacer un clutch vivo KD vamos a ver y Adrián que ya se llevó mira cómo viene eso perfecto ahí te lo tenía de frente no le dio la espalda Magrelín uy no uy bueno Magrelín vámonos vámonos Adrián vámonos Adrián vámonos Adrián que le quiere ganar pero todavía sigue trabajando Adriáncito el gigante el pequeño gigante que siga haciendo lo suyo mientras que sigamos viendo Magrelín Magrelín que sigue aguantando Magrelín le van a agarrar por la derecha tengo un presentimiento a ver cómo comenzaron a limpiar Magrelín ahí Magrelín le pegó la cabeza puede llevárselo a ver a ver a ver a ver a ver se nos fue la gente de vivo hijo de tu pinche madre no mentira yo tampoco así pero bueno este se nos fue triste triste tuvo a punto si la ganaban se ponía serio esto se ponía serio bien vivo igual bien vivo me gustó sacaron una tercera posición y por el lado del continente americano por lejos la mejor performance viene siendo la de Vivo KD vamos a ver si se lo queda Indonesia o se lo quedan los coreanos ay viene cantando Blackpink lo muchachos dos versus dos lindo ending cara a cara face to face mientras tanto ay tiene más high ground DBS no qué daño que le ha hecho a Nitsu la competencia qué daño que le ha hecho a Nitsu la competencia DBS fuera el ending funcionando como siempre Fores busca confirmar con el aumento secundario tenemos victoria de Corea victoria de Dagwon esta fue la cuarta o quinta partida